Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. Bien, si en la anterior lección os he enseñado un poco cómo funciona el tema de los Dynamesh y para qué es su utilidad, en esta lección os voy a explicar otro concepto bastante importante que se usa bastante en este programa que son las Z Spheres. Las Z Spheres básicamente es una forma de modelar que se usa, bueno, se usa bastante para hacer personajes aunque se puede usar para cualquier cosa, obviamente, ¿vale? Entonces, para hacer esto, bueno, sin más dilaciones vamos a explicaros un poco, vamos al panel de Lightbox. Aquí como os he dicho tenemos diferentes cosillas, ¿vale? Tenemos una en particular, vamos a ver, vale, está aquí. A partir del Insert, este de aquí, podemos insertar las Z Spheres, ¿vale? Le damos clic, quitamos el elemento que tenemos, ¿vale? Y nos quedamos con esta borrada aquí. Como veis, esta esfera no es una esfera para modelarla, yo no puedo ahora modelarla, ¿vale? Lo que pasa cuando hago clic es que se añade, como veis, otra esfera, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con esto? Pues un montón de cosas. Esto funciona de la siguiente manera, para hacerlo bastante sencillo. Vamos a hacer un personaje, en este caso un cuerpo humano muy fácil. Empezaríamos con el torso, esto sería la parte del pecho. Entonces haríamos un esqueleto. En este caso, queremos hacer los brazos, pues hacemos simetría, ¿veis? Hacemos así, un clic. Y ahora esto de aquí podemos moverlo. Si damos a Move, ¿vale? Como veis podemos moverlo, por ejemplo, por aquí. Ahora apretamos la tecla Q, ¿vale? Para acceso directo al editar. Y haremos, quitamos esto de aquí, ¿vale? Hacemos clic y ponemos otra esfera. Que vamos a mover, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Como veis, vamos formando lo que es un esqueleto, ¿de acuerdo? Si apretamos la tecla Q en alguno de estos segmentos, transformamos el segmento en una especie como de eje. ¿Vale? Podríamos ir al Move y ahora, ¿veis? Se mueve a partir de aquí. Esto pues va perfecto para, como veis, hacer personajes, ir posando modelos o hacer otras cosas. Draw, pondríamos la parte de la cadera, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y haríamos esto por aquí. La tecla Q, pondríamos otro segmento. Y ahora, por ejemplo, también podemos escalar los segmentos o girarlos. ¿Vale? A scale, scale, ¿veis? Y desde este punto podemos ir escalando. ¿Vale? O también podemos ir girando. ¿Vale? Como veis, ojo, porque si tiramos de la parte final, digamos, giramos lo que es la esfera. Si lo hacemos de los segmentos, pues giramos otras cosas, ¿vale? Los brazos en este caso. Esto básicamente, bueno, pues hay que ir haciendo ejercicios para ir, por supuesto, como el tema del Dynamics, ¿no? Ir viendo para qué es cada cosa. Aquí, por ejemplo, pues podríamos poner el tema de la cabeza, aquí, hacer el cuello, así. Y ahora otra esfera para hacer la cabeza, ¿vale? Un poco grande, pero podemos mover y escalar. La tecla E, en este caso, acceso directo y escalamos. ¿Vale? Tecla Q. Hacemos un cuello aquí y escalamos esta parte de aquí, ¿vale? Como veis, es bastante interesante para hacer temas anatómicos o diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, en lugar de hacer unas piernas, pues podríamos hacer como una cola, ¿no? Partimos de aquí. Hacemos esto así. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer otro segmento, el cual moveríamos así. Aquí otro. Y esto, pues lo acabaríamos en punta, escalándolo, para ir escalando de forma palo latina cada modelo. ¿Vale? Cuando tengamos una forma ya un poco definida, el truco está en apretar la tecla A. ¿Vale? Y como veis, lo que ha pasado es que se ha transformado, en la Z de Spheres, se han transformado ya en un modelo en sí, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que irnos a, si apretamos A otra vez, volvemos al estado inicial, ¿vale? Nos vamos aquí, al Adapted Skin, le damos a Preview, ¿vale? Es lo mismo que al apretar la tecla A. Además, en Density, podemos ir subiendo la subdivisión para ir viendo cómo quedaría, ¿de acuerdo? ¿Veis? Si nos convence un poco la forma que tenemos, decimos, vale, pues nos gusta esta forma que tenemos y es genial y es perfecta, le damos a Make Adapted Skin. Automáticamente, se nos coloca el modelo dentro de nuestros editores, ¿vale? Entonces, vamos a Subtool, Insert y aquí veis, se nos ha puesto el modelo. Le damos click y automáticamente hemos exportado, añadido el modelo ya sin la propiedad de la Z de Spheres. ¿Vale? Porque, obviamente, la Z de Spheres, yo luego no puedo editarlo en sí. O sea, yo puedo ahora mover esto, pero si vuelvo al punto de antes, pues esto no funciona. Entonces, ahora lo que haríamos es eliminar este modelo de aquí, que es el de la Z de Spheres, o ocultarlo, y a trabajar con el que tenemos ya, que si apretamos la tecla A, como veis, no vuelve al punto de antes, ¿vale? Y aquí ya, pues, obviamente, podríamos irnos a la geometría y, veis, ir, pues, poniendo más subdivisiones para poner más detalle. Y de aquí, obviamente, podríamos ya pasar al tema de las Dynamics para transformarlo en un Dynamics. Aquí nos pregunta esto, le ponemos que Yes, ¿vale? Para tenerlo en este punto. Y si le damos que no, pues, automáticamente se nos transforma ya en un modelo, ¿veis? En Dynamics. Además, es interesante porque guarda las propiedades estas, que son los Polygroups, que, bueno, ya os explicaré un poco para qué sirve en otra ocasión. Pero hace bastante esto, ¿vale? Entonces, aquí ya podríamos trabajar perfectamente el modelo, ¿vale? Y poner, pues, con la simetría activada, pues, ¿por qué no ir haciendo, pues, un poco de músculos o, en fin, lo que quisiéramos poner, ¿de acuerdo? Haciendo así, actualizarlo, suavizarlo. En fin, para hacer un modelo, pues, bastante adecuado. ¿Vale? Acordaos que como es un Dynamics, esto no importa luego si se estira demasiado. Porque, obviamente, podemos suavizarla, actualizar la malla en cualquier momento. En este caso, pues, podríamos hacer una especie de alienígena o, en fin, lo que viéramos. ¿Vale? Esta es la autoridad del, 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 de la Z-Sphere. ¿Para que me haga hacer un, en resumen, en, en seguida de lo, de como lo hemos hecho? Pues, nada, vamos a Subtool, Insert, ¿vale? Ponemos una esfera. Imaginamos que tenemos la esfera aquí, ¿vale? Pues, queremos hacer tentáculos, pues, perfecto. Cojo la esfera esta, la voy a mover un poco, hacia, espera, esto de aquí, ¿vale? Pues, así, la escalo, y, pues, nada, podríamos hacer ahora, pues, unos cuantos segmentos en esta Z-Sphere. Por aquí, podemos hacer unos cuernos o unas alas, en fin, los elementos que vosotros queráis también. Esto es un poco libre. Vale, se trata de, de ir practicando, y ver qué formas quedan. Clic. Vale, acordaos que con la tecla A vamos viendo cómo va quedando. Y si nos vamos al Adaptity Skin, decimos, ok, nos gusta, Make Adaptity Skin, así, vale, sí, ya lo hemos dado. Y ahora, pues, simplemente, le daríamos aquí en Subtool, Insertaríamos, aquí está, ¿veis? Los tres que hemos hecho sin querer. Le damos al último mismo, y ya automáticamente se nos coloca el modelo. Se nos coloca encima, así que hay que ir con cuidado de a ver cuál es el que, este, por ejemplo, es el que tiene las Z-Sphere. Este cogeríamos y lo eliminaríamos, ok. Y nos quedaríamos con el que, pues, con el último, ¿vale? Este también fuera. ¿De acuerdo? Esto es como se trabaja el tema de las Z-Sphere. Podemos hacer árboles, personajes, bueno, todo lo que os pase por la cabeza se puede hacer con esto. Así que nada, espero que os haya gustado. Y en la siguiente lección aprenderemos un poco lo que es modelar en superficies duras, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.